Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy iniciamos el mes de marzo, un mes donde inicia la primavera, con sus olores agradables de diferentes flores y colores fascinantes. Que en este mes esté lleno de salud, paz, amor, esperanza y nuevas bendiciones, pero sobre todo, mucha fe. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Martes 1 de marzo, titulado, La Necesidad de un Velo. En el santuario del tabernáculo, construido en el desierto y en el del templo, que eran símbolos terrenales de la morada de Dios, había un lugar sagrado para su presencia. El velo, adornado de querubines a su entrada, solo debía ser alzado por una mano. Alzar aquel velo y entrar sin invitación en el sagrado misterio del lugar santísimo, acaerraba la muerte, pues sobre el propiciatorio descansaba la gloria del Santo de los Santos, a la que nadie podía mirar y sobrevivir. En el único día del año señalado para el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo, el sumo sacerdote penetraba en él, temblando ante la presencia de Dios, mientras que nubes de incienso velaban la gloria ante sus ojos. En todos los atrios del templo se acallaba todo rumor. Ningún sacerdote actuaba en los altares. Los adoradores, inclinados, en silencioso temor, dirigían sus peticiones en demanda de misericordia divina. El Ministerio de Curación, p. 344 No es la obra más elevada de la educación el comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y del alma con el alma. Únicamente la vida puede engendrar vida. ¿Qué privilegio fue el de aquellos que durante tres años estuvieron en contacto diario con aquella vida divina de la cual había fluido todo impulso vivificador que bendijera al mundo? Más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, cedió al poder de esa vida maravillosa. Dice, la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. De su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 2 y Juan capítulo 1 versículo 16 En los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudiera reportar gloria. Era evidente que el éxito de sus labores se debía únicamente a Dios. La vida de estos hombres, el carácter que adquirieron y la poderosa obra que Dios realizó mediante ellos, atestiguan lo que Él hará por aquellos que reciban sus enseñanzas y sean obedientes. El deseado de todas las gentes, páginas 215 y 216 El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarle, Él los sostendrá siempre. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice No temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y has sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, Miradme a mí y vivid. El deseado de todas las gentes, páginas 446 y 447. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.